de Mar Bartra, aparece en ese once titular, Germán Pechela, Botello. Sí, Sidro, al final me parece que la rueda de prensa que acaba de dar con Juan Bustos Manuel Pellegrini pues refuerza la idea de que hay que mirar primero al propio equipo sin basarse en exceso en el rival. Y es lo que hace Pellegrini, va a reforzar su apuesta ofensiva, su fútbol creativo y empieza de atrás hacia adelante. A mí personalmente lo que me llama la atención es que contra el Sevilla que es un equipo que domina el centro del campo, que acumula muchísimos efectivos luego veremos si hay cambio de sistema o no, puede salir con tres atrás sigue confiando en el centro del campo que le está dando mejor resultado y no nos engañemos, no es un centro del campo defensivo sino todo lo contrario un futbolista que seguro va a quedarse un poquito más posicional, Guido Rodríguez ahí hay que tener en cuenta también que el Sevilla normalmente se proyecta con tres futbolistas en la parte ofensiva, el Papu, Rafamir o Campos para que nosotros también tengamos esos tres jugadores, no tres centrales, tres jugadores en esa fase inicial. El paso de Guido Rodríguez nos va a permitir y hay un aspecto que seguro veremos durante el partido y que tal vez me atreva a comentar aquí, la banda izquierda del Sevilla atentos porque vamos a hablar mucho de Fernando y su ausencia en el centro del campo pero la banda izquierda del Sevilla va a ser seguramente una de esas zonas de batalla táctica volvemos al centro del campo porque es ahí donde Guido Rodríguez va a buscar la libertad de William Carballo, Fekir y Canales estos tres futbolistas deben hacerse dueños y señores del centro del campo tener el balón para que Bellerín por la derecha ataque constantemente veremos si Fekir, veremos quién sustituye a Acuña o, insisto, el cambio de sistema lo mismo por la otra banda donde Juanmi abandonará esa línea de cal e irá hacia la portería rival en definitiva un Betis muy ofensivo un Betis con las ideas clarísimas que va a intentar dar amplitud con los laterales que va a tener acumulación por dentro y que con Borja y Juanmi va a sobre todo generar una presión alta para buscar finalizar lo antes posible el centro del campo es clave pero tal vez hoy uno de los nombres propios sea Bellerín si conseguimos encontrarle con profundidad vamos a hacer muchísimo daño al Sevilla Fútbol Club Bellerín que está también rindiendo un altitular del Sevilla Botello perfecto porque prácticamente lo ha desgranado a la perfección Juan Busto con Pierre pero si tenemos en cuenta la manera de jugar normal del Sevilla puede salir con ese 4-2-3-1 4-3-3 en ataque yo me voy a inclinar por una defensa de 3 como lo hizo contra el Cádiz permitiendo entonces la proyección de los laterales y eso va a permitir sobre todo que en el centro del campo tengamos superioridad numérica ¿dónde está la clave? y aquí da igual el sistema del rival aquí lo que importa es lo que propone el Real Betis Balompié la consistencia en el centro del campo evitar la acumulación de festivos y sobre todo ser muy muy agresivos nos va a permitir evitar las transiciones de un equipo este Sevilla Fútbol Club que no lo olvidemos ha perdido al futbolista que más pases da y al futbolista que más asistencias da Fernando y Acuña bajas considerables Carrillo sí bueno Acuña está en la convocatoria Acuña está en la convocatoria lo que pasa es que como esta semana no hemos visto si ha entrenado o no ha entrenado qué ha pasado con el argentino además Acuña que bueno que marcó el primer gol aquí todos los protagonistas de la rumorología sobre todo a principios de semana sí a principios al final no se sabía si iba a estar o no iba a estar al igual que bueno al final ha ocurrido con Fernando y con Dimitrovic pero yo quería preguntarle también a Botello porque en el derbi de Liga sí que es cierto que como ha comentado también muy bien Manuel Pellegrini en la primera parte hasta la expulsión de Guido el Sevilla nos había quitado la pelota pero no llegaba con claridad pero sí que es cierto que el Betis se sintió incómodo porque nos quitaron la pelota Botello y eso es algo lo que tiene que evitar el Betis en el partido de hoy y la baja de Fernando yo creo que puede ser importante aquel día estuvo guardado también en el centro del campo acompañando a Guido y hoy está en su lugar William Carballo hay otra pieza también diferente con respecto a aquel partido Botello Sí, la clave es la que está comentando el compañero Eduardo Carrillo el control del juego, el balón tener nosotros la posesión pero es que el Sevilla 60%, 65% incluso el 70% de posesión es lo que estilan los partidos se puede pretender pensar que el Sevilla es simplemente un equipo que defiende y que ataca en transición pero es que el Sevilla con balón es temible ¿qué ocurre? que ahí está la estrategia de Pellegrini como bien dice ahora Eduardo tener a William tener a Guido Rodríguez para que Canales, Fekir incluso Juanmi cuando venga pero con los laterales vamos a tener un centro del campo con más superioridad y sobre todo con un gen idéntico la querencia por el balón Pellegrini busca que Fekir Canales y William Carballo generen ese caos organizado que con balón hace que el Real Betis-Balompié vaya arriba absolutamente con fiereza y con mucha eficacia le preguntaba a Manuel Pellegrini en la previa del partido que bueno debía de cambiar en relación a esa última referencia a ese partido liguero apuntaba a Manuel Pellegrini que se perdieron demasiados balones también en ese partido ante el eterno rival de hace se tratan en el B